Hace poco hice un comentario para preguntar si los demonios podrían bloquear nuestras oraciones. Mientras que muchos cristianos saltan con un noroeste precipitado, creo que la sinceridad de la pregunta es digna de investigación. Además, ¿realmente sabemos que esto es cierto o solo queremos creerlo? Fue la oración de Daniel bloqueada por los demonios, luego continuó, No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que estableces tu mente para ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino persa me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo estaba detenido allí con el rey de Persia. Ahora he venido a explicarles lo que le sucederá a su pueblo en el futuro, ya que la visión se refiere a un tiempo por venir, Daniel 10, 12 a 14. Este pasaje de Daniel es probablemente la fuente de las preguntas de muchas personas sobre los demonios que bloquean las oraciones. Daniel fue el principal consejero de tres reyes separados durante el cautiverio de Israel. El oro fielmente ministró a estas naciones y es un gran modelo para nosotros. En esta historia, se le dio una visión de las cosas terribles que vendrían a Persia, y perturbaron a Daniel. El oro para buscar comprensión para la visión. Lo primero que noté fue que Dios escuchó inmediatamente la oración. Sin embargo, la respuesta de Dios fue demorada por una presencia maligna. Por lo tanto, este pasaje no admite ni niega que los demonios puedan bloquear nuestras oraciones. Si admite que los demonios pueden retrasar la respuesta de Dios, que es lo suficientemente alarmante, que puede bloquear nuestras oraciones, la Biblia habla acerca de algunas cosas que pueden bloquear nuestras oraciones. Si hubiera acariciado el pecado en mi corazón, Dios no habría escuchado, mis oraciones, Salmos 66 a 18. Como este pasaje mantiene a mucha gente en cautiverio y miedo, primero veamos un par de cosas que esto no significa. 1. Dios no escucha las oraciones de los no cristianos. Mucha gente usa este versículo para decir que la primera oración que Dios escucha es la oración de salvación. Dios es un padre amoroso que desea conectarse con cada persona que creó. Él responde a aquellos que lo están buscando sinceramente. Sólo mira la vida de Jesús. ¿Cuántas personas llevó a la salvación antes de sanarlas? Jesús estaba representando a su padre en la tierra. 2. Dios no escucha las oraciones de personas atrapadas en el pecado. Otras personas usan este versículo para decir que si usted es un alcohólico, pornógrafo, adultero, mentiroso, rebelde o algo similar, Dios no escuchará sus oraciones. Nuevamente, Jesús es nuestro modelo. Pasó tiempo con las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Saqueo quería ver a Jesús, y Jesús respondió su oración a pesar de que estafó a la gente con dinero. Lucas 19. 1 a 10. Ahora que te he confundido con lo que no significa el Salmo 66 a 18, debería dar una explicación sobre lo que significa. La mejor manera de hacerlo es dar otro verso para agregarle luz. Santiago 4. 3 dice, cuando pides, no recibes, porque preguntas con motivos equivocados, que puedes gastar lo que obtienes en tus placeres. Es esta pregunta por las razones equivocadas la que representa el pecado acariciado. Espera, hay más que pueden obstaculizar tus oraciones. 1 Pedro 3. 7 dice que los maridos deben amar a su esposa para que nada impida sus oraciones. Por lo tanto, una esposa no amada puede obstaculizar la oración. Lo que también significa que cualquier hombre que quiera ser usado por Dios debería asegurarse regularmente de que su esposa se sienta amada. ¿Cómo pueden los demonios usar esto para bloquear nuestras oraciones? Que tiene que ver el Salmo 66 a 18 y 1 Pedro 3. 7 con los demonios que obstaculizan nuestras oraciones. Si bien los demonios pueden no ser capaces de obstaculizar directamente nuestras oraciones, pueden motivarnos a un lugar donde nuestras oraciones se verán obstaculizadas. Mantente alerta y no te des cuenta de los planes de los demonios. 2 Corintios 2. 10 a 11. Hablando de ser engañado, este versículo en 2 Corintios dice que Satanás estaba tratando de burlarlos por falta de perdón. Jesús dijo que cuando albergamos la falta de perdón, Dios concede a los demonios el derecho de atormentarnos. Mateo 18. 32 a 35. Jesús da la impresión de que nuestros dones a él no se recibirán si hemos roto la relación con los demás. Mateo 5. 23 a 24. Las relaciones son muy importantes para Dios. Amar a nuestro prójimo es el segundo gran mandamiento. Mateo 22 y 39. Los demonios trabajarán duro para causarte problemas de relación. Supere sus tácticas con amor sin fin y perdón sin restricciones. ¿Pueden los demonios escuchar nuestras oraciones? A los demonios que escuchan nuestras oraciones a veces se les plantea la pregunta de si los demonios pueden bloquear nuestras oraciones. La sugerencia es que es mejor orar en nuestros corazones sin palabras para que no puedan escuchar. Eso es cierto, los demonios no pueden escuchar tus pensamientos, aunque son muy buenos para adivinar tus pensamientos, ya que ponen muchos de ellos allí. Este es un enfoque temeroso de la oración. Hay poder en la palabra hablada y las oraciones verbales tienen mucho poder en el reino. El reino demoníaco es sacudido por las poderosas oraciones de fe. En conclusión, ¿pueden los demonios bloquear nuestras oraciones? En conclusión, no parece que los demonios puedan bloquear directamente nuestras oraciones. Sin embargo, intentarán llevarnos a un lugar donde nuestras oraciones sean ineficaces. También tratarán de desalentarnos ralentizando las respuestas de Dios a nuestras oraciones. No te desanimes. Sigue buscando hacer los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a los demás. Enfócate en esto, hazlo bien, y tus oraciones se alinearán. ¿Cómo podemos mantener el acceso en nuestras oraciones? Mi mejor consejo para mantener alentadas a las personas en sus oraciones es mantener una perspectiva adecuada en nuestras oraciones. No se trata de obtener la respuesta tanto como se está conectando con Dios. Tómese el tiempo para escuchar lo que Dios quiera hablar, incluso si no es el tema por el que estaba orando. Usted puede estar pidiendo la curación de un ser querido, la dirección en una decisión vital importante, el dinero para las próximas facturas, etc. Dios conoce sus necesidades, pero quiere que sepa lo que piensa de usted. Dios piensa que eres digno de toda su atención. Lo haces feliz. Si Dios se deleita en ti y te deleitas en él, todos los bloqueos de los motivos incorrectos y la falta de perdón se alinearán rápidamente. Nada te mantendrá apartado de él porque él te ama demasiado.